Nakamas, lo que parecía imposible, ha llegado. Dentro de muy poco, se cumplen precisamente 10 años desde que nació la alianza que lo cambiaría todo en One Piece. La alianza entre Luffy y Trafalgar Low fue propuesta por el Exit Shibukai hace casi ya 10 años. Y como he dicho, 10 años después, ha cumplido su misión. Buenos días, Nakamas y el Quinto Emperador y hoy os traigo la review de uno de los capítulos posiblemente más históricos a nivel bélico y a nivel de trama dentro de toda la historia de One Piece. Apuntad este capítulo, 1049. Un capítulo que zanja 20 años de sufrimiento de la historia del clan Kousuki y de todo el país de Wano en general. Un capítulo que da comienzo a abrir ya sutilmente las puertas de un país que espera a ese tal Joy Boy que ya está en Wano. Un capítulo que ha gustado a la gran mayoría, pero por lo que he leído por Twitter, hay a cierta gente que le ha dejado un sabor agridulce. Porque le ha gustado el hecho de que derroten, por fin, de una vez por todas, a Kaido. Pero como que les ha sabido a poco. A mí en lo personal no me ha sabido a poco lo que es la victoria, sino el pequeño flashback que hemos visto. Que efectivamente, Nakamas, el meme se ha hecho cierto y por fin ha habido flashback de Kaido. Hemos visto a Kaido chiquito. Pero bueno, todo esto vamos a verlo ahora, Nakamas, a raíz de la review del capítulo 1049 que procedemos a hacer después de que os suscribáis al canal. Estamos de momento de celebración, Nakamas, y creo que qué mejor momento para suscribirse al canal del Tito Quinto que ahora que por fin Kaido empieza poco a poco sutilmente a abrir las fronteras. Así que para celebrarlo, Nakamas, y para apoyarme y para todo, 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 por favor, ir ahí abajo y suscribirse al canal del Tito Quinto. El capítulo ya empieza a saco, ¿de acuerdo? Y es que vemos ese choque entre el Kaido Susano de Fuego contra el Luffy One Punch Man, ahí chocando, ¿vale? Con un duelo de hackis que decidirá absolutamente todo. Y de repente Kaido, con un Luffy, por cierto, abrasándose, literalmente, Kaido dice que ha luchado increíblemente bien, pero que eso no será suficiente para cambiar el mundo. Y de repente, ¡pum! ¡Vemos un Kaido chiquito! Al igual que se vio con Shirohige y al igual que se vio con Big Mom, nos muestran un Kaido muy pequeño con un gran poder destructivo, diciendo que es un problema incluso para el país en cuestión o para la sociedad actual donde reside ese personaje. Esto ya pasó con Shirohige, que demostraron que era un monstruo de niño, y Big Mom, que bueno, hemos tenido hasta un flashback de la Yonko. Es que muestran cómo con 10 años Kaido es el soldado más fuerte, que causa un montón de destrozos allá donde vaya, y de repente vamos al reino, ojo, no podía tener mejor nombre, el reino donde residía Kaido, el reino de Vodka, donde explican un poco su situación y de que debido a que tienen que pagar los tributos celestiales, ese impuesto que ponen los tenrubitos por el simple hecho de vivir, ¿vale? En plan de, oye, ¿quieres vivir en este mundo? Pues paga impuestos. Y explican que no tienen otra que estar constantemente en guerra para intentar ganar recursos y de esta manera poder pagar esos tributos que los tenrubitos les exigen. ¿Qué pasa? Que hay cierto personaje, Kaido, que está totalmente en contra de esto y le parece injusto que haya que andar como esclavos de los tenrubitos. Entonces como que se medio revoluciona, pero el reino en cuestión, pues parece ser el reino de Vodka, es que me hace gracia el nombre, perdón, necesitaba remarcarlo, parece ser que está a gusto, entre muchas comillas, actuando de esta manera, ¿no? Con guerras y de esta manera se financian los impuestos. Pues bueno, pues Kaido no está de acuerdo, pero como Kaido no manda en ese pueblo, pues cogen y lo quieren entregar a la marina. Y a cambio de entregarlo a la marina, este reino tendrá el total derecho de poder acceder al reverie. Vamos viendo en este flashback prácticamente viñeta a viñeta cómo van pasando los años en Kaido, ¿de acuerdo? O sea, son tres páginas de flashback donde empieza con 10 años y acaba ya con los piratas bestia. Vemos también un detallito, vemos un Kaido muy pequeño en una recompensa que tiene 70 millones, no es una recompensa impresionante, pero siendo un chaval de esa edad sí lo es. Luego, por otro lado, también vemos cómo Kaido se dejaba capturar por la marina siendo un niño para comer. Y una vez comía en ese barco prisión de la marina, pues se escapaba. Y ese era su modus operandi, por lo visto. De esta manera explicaría esa presentación de Kaido de Ha sido capturado por la marina 347.000 millones de veces. Pues claro, todas para que comiera, no porque Kaido se despistara. Este mini flashback explica bastante esa presentación que tuvo Kaido. Después vamos a la isla Hachinosu, actual territorio de Kurohige y en aquel entonces territorio de Rocks y hace mucho más tiempo aún donde nació el famoso Davey Bug Fight. Y vemos a un Shirohige muy joven diciendo a Kaido Oye, Koso, ¿qué te parece si te digo que Rocks está interesado en ti? Y vemos que Kaido se queda ahí como pensativo y accede a entrar en la tripulación. Tras esto vemos a una Big Mom muy joven diciendo a Kaido Oye, tenemos que ir a God Valley, que ha habido un incidente. Y después de eso ya pasamos al resultado del incidente. No vemos ni a Rocks, no vemos ni a Garb, no vemos a Roger, no vemos absolutamente nada. Solamente vemos a Big Mom diciendo a Kaido que tienen que ir a God Valley y después de eso vemos a Marines alucinando porque Garb, supuestamente solo Garb, ha conseguido derrotar a los piratas Rocks. Y ya está. Y Big Mom dice, ¿dónde ha ido este maldito Kaido? Y ya está y no sabemos nada más. Y después de eso vamos a 10 años después con un Kaido pues ya más mayorcete y hablando con la puñetera vieja, esta cabrona, la vieja, sabemos de qué vieja estamos hablando todos, ¿no? Esa puta vieja. Ya comiéndole la cabeza a Kaido, ¿vale? Esta mujer posiblemente sea la más manipuladora de todo el universo de One Piece. Diciendo que ya han pasado 10 años desde ese incidente, que acaso tú eres el... ¿Cómo te...? Tenía un apodo bastante peculiar, Kaido. El poder militar encarnado Kaido. Tenía ese apodo, entendemos, pues porque Kaido solo tenía todo el poder militar de la hostia, una Basterkol. No, más aún. Y explican, van hablando un poco de cómo, pues este mundo se rige a raíz de las armas, que la naturaleza del ser humano es intentar ser el más fuerte para no desaparecer y demás, pues un poco esa lógica que realmente Kaido sí que va llevando en su día a día, ¿no? Kaido le dice a la vieja esta, pues que efectivamente que eso es así y que pronto que todos los miembros de Rocks volverán a resurgir, cada uno a su bola, como se ha visto efectivamente, pues con Kaido, con Big Mom y demás. Ya vamos viendo aquí cómo Kaido hace un gran discurso ante lo que aparentemente será seguramente los Piratas Bestia, diciendo que hay muchos nobles que creen que la igualdad y la libertad se consiguen mediante la paz. Y Kaido dice que no, que la mayor forma de conseguir todo esto es mediante la guerra. Y que los más fuertes sobrevivan y que entre ellos habrá igualdad y libertad. Y antes de volver justo al presente, el final del flashback es Kaido hablando con King, diciendo que cree saber quién es la identidad de Joy Boy. Sabemos que King tenía algo escuchado de Joy Boy, pero claro, no sabía quién era Joy Boy, y Kaido tampoco. Pero Kaido dice que parece ser que ha deducido quién puede ser Joy Boy. Y ahí se cierra el flashback, sin decirnoslo, ¿de acuerdo? Un flashback que, para mi gusto, aunque el capítulo haya estado muy bien y la manera de cerrarlo ha estado perfecta para mi gusto, el flashback se me ha quedado muy corto. O sea, creo que es un flashback que, al igual que se hizo con Big Mom, que Oda le dedicó cinco o seis capítulos de flashback, pues considero que este flashback se podría haber extendido a mínimo un capítulo entero, o por lo menos dos capítulos. Sinceramente, viendo un poquito más de Robs, en vez de a casi viñeta por diez años de Kaido, pues que se vaya desarrollando a una página entera un año, a otra página cinco años después, otra cinco años más tarde, que vaya un poco así. Pero bueno, al final Oda ha querido hacerlo relativamente rápido y bueno, ha sido así. Volvemos a la realidad, siguen ahí con el choque constante y vemos al cabrón, al cabronazo, el CP0, el único que ha sobrevivido, escapándose como diciendo ¡Hostia, que está lloviendo! ¡Ahí la ropa! Esto parece gracioso, pero es que, en realidad, esa persona va a ser la que, a partir de ahora, va a dar la explicación de todo lo que ha pasado en Guano. O sea, ahora mismo, para el gobierno mundial, ya hay un testigo de todo lo que ha sucedido en Guano. Suficiente para que sepan la verdad y, a raíz de esa verdad, saber qué contará el mundo, qué no contará el mundo y, sobre todo, qué recompensas poner a cada uno de los partícipes de esta guerra. Momonosuke está súper metido ahí en plan ¡Vamos, seguro que Luffy gana, no sé qué! Y Yamato está como ¡Momonosuke! ¡Coño! ¡Empuja la puta isla! Momo empieza otra vez a intentar empujar la isla y ahora, básicamente, vamos a ver dos páginas enteras de muchísimas viñetas de cómo todo el mundo, pues, está viendo y reaccionando a la gran ola, a la mini inundación que entre Jinbe y Raizo han generado con el agua de Zou, ¿vale? Básicamente, cómo van apagando todo, se ve por todos los lados a todos los piratas, básicamente, que están por todas las zonas de Keith, Low, los samuráis, pirata bestia, todo, todo. Inundación. Y todo esto concluye en que todo ese agua acaba saliendo de Onigashima haciendo que se apaguen todas las Omuragumo que Kaido había hecho. Claro, si se quitan todas las Omuragumo, ¿qué pasa? Onigashima no tiene con lo que sostenerse en el aire, entonces empieza a caer. Volvemos al combate y Kaido le pregunta a Luffy una pregunta que cuando la vi en directo, la verdad que me alucinó. Me encantó esa pregunta porque creo que es una pregunta que se puede hacer a todo el mundo. Es una pregunta súper sencilla, pero que ayuda a descubrir un poco cómo es cada persona, ¿vale? Y Kaido le pregunta a Luffy lo siguiente. Mugiwara, si pudieras crear un mundo, ¿cómo sería? Mientras tanto, Momo consigue crear Omuragumo y vemos que empieza sutilmente a mover Onigashima, o más que a mover Onigashima, a amortiguar la caída, ¿vale? No la mueve hacia ningún lado, sino que hace, pues, básicamente que está cayendo, que está cayendo, pum, pondrías Omuragumo para que vaya bajando más sutilmente. O eso es por lo menos lo que parece ser. Y aquí Luffy responde a Kaido mientras el puñetazo en cuestión va avanzando y rompiendo la coraza de fuego que Kaido crea con ese dragón gigante. Y su respuesta es un mundo en el que todos mis amigos puedan comer todo lo que quieran y ser felices. Y en Akamas diréis, ¡Oh, qué bien, Luffy! Pues siendo Luffy, ¿no? Ya, pero es que igual la cosa va más allá. Igual la cosa no se queda en que ese sería el mundo que Luffy quiere crear, sino que igual esto que estamos viendo es el sueño oculto de Luffy y de Roger también. Ese sueño que no sabemos cuál era, que no era ser el rey de los piratas, sino el sueño que cuentan y tanto Shiro Hige como Sabo de pequeños se ríen cuando lo contaron. Ese sueño que Ace dijo a Yamato que no se riera del sueño de su hermano porque por muy infantil y ridículo que sonara, que realmente era el sueño de Luffy y que había que defenderlo. Pues igual aquí, Luffy nos lo ha contado. ¿Cuál es ese sueño? Y es un mundo donde todo el mundo pueda comer y ser feliz. O lo que es lo mismo, un gran banquete. Es más, no es que diga ese es el mundo que crearía, dice que ese es el mundo que quiere crear. Es decir, que Luffy va a pelear por crear ese mundo y mientras dice esto, se rompe definitivamente todo el dragón de fuego gigante. Ese pedazo de puño golpea a Kaido e impacta contra el suelo derrotando definitivamente al Yonko. Mientras está siendo impactado contra el suelo a Kaido, por lo visto, le viene ese recuerdo del flashback que ¿cómo había terminado? Terminaba diciéndole Kaido a King que había descubierto quién era Joy Boy. Pues ahora volvemos a la continuación de ese flashback cerrando el capítulo. Y King le dice ¿Ah sí? ¿Quién es? Y Kaido le dice Joy Boy será la persona que algún día consiga derrotarla. Y King dice Entonces es casi imposible que aparezca Joy Boy. Pues bueno, Nakamas. Esa mini profecía, esa deducción de Yonko u Kaido, por si no teníamos ya confirmado que Luffy era Joy Boy, en este capítulo nos lo acaban de confirmar más. Por un lado, derrotando a Kaido y por otro lado, Luffy pues simplemente siendo Luffy, siendo Joy Boy y queriendo que todo el mundo sea feliz y comiendo todo lo que quiera. Momonosuke consigue dejar quieto en el suelo a Onigashima. Momonosuke ha salvado a Onigashima. Luffy ha derrotado a Kaido. Este combate en Nakamas ha dado por terminado. El combate posiblemente más difícil de muchísimos animes, de muchísimas mierdas donde Luffy un don nadie ha perdido tres veces contra el Yonko u Kaido, pues bien, esta vez, de manera definitiva, después de mejorar los hackis, después de algunos flashbacks, después de momentos de drama como la mini muerte que ha tenido Luffy, después de plot twists como Nika, Joy Boy, la hito hito no mi, después de todo eso, Nakamas, Luffy ha derrotado diez años después de crearse la gran alianza al Yonko u Kaido. El mundo, a partir de ahora, está más patas arriba que nunca. Todavía hay gente que puede pensar que no ha sido derrotado. A ver, sinceramente, por un lado, me extrañaría que en un puño se haya dedicado tantos recursos, o sea, es un puñetazo que lleva desde hace dos capítulos, ¿de acuerdo? Cuando se vio en el siguiente capítulo, es decir, el anterior a este, se vio todo el tiempo el puño chocando, creándose el fuego de Kaido, no sé qué, y en este se ha visto también todo el tiempo chocando y la resolución del puño. Han sido tres capítulos con este puñetazo. Ha tenido que ser el final porque dentro de ese puñetazo ha habido un mini flashback, el cual insisto que me ha parecido cortito, pero bueno. En ese flashback se menciona que la persona que derrote a Kaido será Joy Boy, pues obviamente lo está mencionando porque en este puñetazo lo ha derrotado. Encaja bastante bien que Kaido se ha derrotado a la vez que Momonosuke salva a Onigashima y también porque se ven globitos de estos que piden los habitantes de Wano pidiendo deseos que ponen que alguien derrote al dragón Kaido y otro globito que decía que se restaure el clan Kousuki, pero bueno, esos dos, básicamente globos, son los que se acaban de cumplir. Nakamas se mire por donde se mire el Yonko Ukaido de una vez por todas ha sido derrotado y Nakamas diría también que Wano todavía le queda bastante, le quedan situaciones todavía pendientes de resolverse como la llegada del gobierno mundial, la noticia del gobierno mundial del CP0 que se está pirando para ahí, Zunisa, Simomo ya ha salvado a Onigashima y Luffy ya ha derrotado a Kaido, ¿cuál es el rol de Zunisa llegando a Wano? Aparentemente ahora no tiene ningún rol porque podría salvar a Onigashima, podría ayudar en algo del combate, pero es que todo eso ha sido solucionado, ¿por qué estaría acercándose Zunisa? Lo veremos pronto seguramente, queda eso todavía, todavía Tama tiene que comer todo lo posible hasta hartarse como Luffy le prometió, tenemos que ver qué está pasando con Zoro, si ha muerto, si no ha muerto, si no sé qué, Luffy, tenemos que tener una respuesta ahora cuando se le quite el VR5 y de qué pasará con él, todavía quedan muchísimas cosas, esas declaraciones del editor del anime que decía que Kaido no era el rival final, sino que había otro después, ¿qué pasará ahora? ¿Será verdad eso? ¿Será el gobierno mundial? ¿Será una mala interpretación de la traducción del director este? Hay un montón de cosas todavía resueltas, Wano no ha terminado, ha terminado la gran batalla de Wano, pero es que ahora pueden pasar muchísimas más cosas de apariciones de personajes randoms, de que se nos alimente más de historia, queda un Rude Poneglyph, el de Kaido, por saber dónde está, quedan un montón de cosas en este pedazo de arco. Aún así, ya os lo digo, no sé si habréis visto la reacción al capítulo que he hecho, que se ha subido a las 5 de la tarde, si no ha habido ningún fallo, donde veréis que me emocioné un poco cuando Luffy derrotó a Kaido, porque es como, no sé, o sea, ya os digo, hace 10 años se creó la alianza entre Lowe y Luffy para derrotar 10 años después al Yonko, 20 años de sufrimiento del clan Kousuki, Luffy ha sido derrotado un montón de veces por el propio Kaido en este mismo arco, se nos ha presentado como un enemigo indestructible que nadie tiene cojones a plantarle cara, o sea, hay tantas cosas que se han solucionado en este capítulo que de verdad que es que me genera como un montón de emociones internas que no sé explicar como tal. Y como siempre os digo, pues, qué mejor que vivirlo todos juntos, porque estamos en un momento muy bueno para los que somos grandes fans de One Piece, vivir todo esto juntos es increíble y como ya he mencionado algunas veces y me voy a dar el gusto de repetirlo, creo que no hay mejor frase que la que dijo Roger a Joy Boy, pero cambiándola un poco por quinto a Oda, ¿vale? Que viene a ser básicamente la siguiente. Oda, qué historia tan divertida, cómo me alegro de estar en esta época contigo. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría la review del capítulo 1049 que ya os digo, me ha parecido un capítulo precioso, increíble, con el pequeño pero de que habría alargado más el flashback. Aún así, ha estado muy bien porque se ha dado una carga emocional entre el anterior capítulo con Luffy recordando todas las tragedias de Wano y ahora con este mini flashback, ha sido un puñetazo adornadísimo por todos los lados de recursos, de sentimientos, de emociones y de recuerdos. O sea, ha sido un puño perfectamente narrado para derrotar a Kaido. O sea, no le veo fallos al puño ni se me ha quedado escaso ni nada. O sea, Luffy ha derrotado a Kaido con un gran puño, es lo que hay, no le iba a derrotar con las palabras. Espero que os haya gustado la review Nakamas de este capítulo y si es así, pues que me regaléis un likecito y sobre todísimo, por favor, que os suscribáis al canal para ayudar al Tito Quinto a seguir creciendo, a que se mantenga motivado para seguir subiendo contenido durante mucho tiempo y todo lo demás de Nakamas, si ya lo sabéis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.